Si supuestamente todo comenzó en el paraíso Y si no vengo del mono, pues entonces ¿quién me hizo? Si entre tantas otras cosas ya existe un plan divino Aunque tú reces en prosa eso no cambia ni un respiro Si la iglesia es la que ayuda, es lo que se oye a diario ¿Quieren ayudar en serio? Paguen impuestos inmobiliarios Para los que creen que la fe no se puede vender por grado Espérenla que le hagan una auditoría al Vaticano Y si crees que hay algo raro, dando vuelta en tu ciudad Recuerda que religión es la aplicación de responsabilidad ¿De qué sirven diez mandamientos si ni siquiera seguimos uno? Es que no matarás, depende de a quién tú le hagas ayuno Y en el arca de Noé, ¿qué pasó con los pececillos? Si se inunda uno la tierra, yo les vale un huevecillo Y si venimos de Adán y Eva, y entre sus hijos tuvieron hijos ¿Por qué somos tan ignorantes? Ahí se resuelve la certija Para los que creen que la fe no se puede vender por grado Esperen a que le hagan una auditoría al Vaticano Y si crees que hay algo raro, dando vuelta en tu ciudad Recuerda que religión es la aplicación de responsabilidad ¡Gracias! 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 Música Dios, mi Dios es mejor que el tuyo No, el mío es mejor Abujen, abujen No le ofrezcas mal en mi Dios Favor mantener fuera del alcance de los niños Cura Muchas gracias gente